Estamos con mucho gusto, mando a la capoqueña con ustedes y dice más o menos así, compárenme y que resumen bonito la capoqueña, el ritmo de cúmplica y dice más o menos quiero que sigo en la capoqueña y dice más o menos 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 y 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